Jalisco quiere superar la semana de cambios en su roster, bajas y derrotas al enfrentar a partir de esta noche a los Mayos de Nabucoa en la serie de visita de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Previamente en juego 3 de la serie ante Yaquis de Obregón, Charros de Jalisco perdió 6 carreras a 5 para que la visita se quedara con los puntos por barrida en su estadio de Zapopan. En 5 entradas y 2 tercios, el abridor por Charros, Tyler Alexander, permitió 9 hits y 3 carreras, regaló 2 bases por bolas y ponchó a 4 rivales. Para este viernes, la novena de Charros se enfrenta a Mayos a partir de las 8.30 de la noche. Los pitchers anunciados para esta serie son Jovenis Yera, Alemao Hernández y Javier Solano. Jalisco TV Deportes